Sin duda, la literatura hispanoamericana ha producido libros extraordinarios. Muchos de los libros son leídos y releídos. Por ejemplo, quizás usted ha leído Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel Cervantes Saavedra, o ha leído Cien Años de Soledad, del Buen Gabo, de Gabriel García Márquez, o ha leído de Neruda 20 poemas de amor y una canción desesperada. Son libros, literatura muy clásica. Al leerlo, quizás por ejemplo leíste cuando eras chico Platero y yo. ¿Quién no leyó Platero y yo? Un clásico. Cuando lees libros clásicos, siempre se te queda pegado alguna enseñanza de esos libros. ¿Por qué pensé en esto? Porque al estudiar el libro de Jonás, hicimos la primera parte el sábado pasado, hoy hacemos la segunda parte, alguien me decía, Pastor, ¿realmente usted cree en la historia de Jonás? ¿No le suena más como una fábula el libro de Jonás? Un hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios, un hombre que huye en un barco, un hombre que lo traga un pez y que lo vomita. ¿No le suena más como una fábula? A esa persona yo le decía, sin duda, quizás tú puedes tomar las enseñanzas del libro de Jonás de esa manera. Pero de la misma manera que cuando leíste Cien Años de Soledad te quedó alguna cosa, cuando leíste El Quijote de la Mancha, por ejemplo, te queda en la mente la enseñanza cuando alguien te dice, los perros ladran, Sancho. Y eso te queda en la mente y lo aplicas a tu vida. Y cuando alguien te critica por algo que tú haces, es como si te viniera a la mente y te dice, si los perros ladran, Sancho, es porque estás pasando por aquí. Porque algo estás haciendo, algún ruido, alguna bulla en la vida estás haciendo, si no, los perros no ladrarían. ¿Me comprende? Y yo le invito a que allá en su casa o aquí, usted tome las enseñanzas del libro de Jonás de esa misma forma y de esa manera. ¿Qué me enseña, qué es práctico para mi vida la historia del libro de Jonás? Lo primero que vimos la semana pasada es cómo el Señor en su misericordia y en su amor es capaz de utilizar a personas que nosotros no quisiéramos ni siquiera cerca de nuestra vida, como Jonás, y llamarlo Dios para hacer una tarea hermosa. Vimos también la semana pasada cómo la negativa del ser humano de querer honrar a Dios produce en Dios el deseo natural de perseguir a sus hijos hasta las últimas consecuencias para salvarlos y redimirlo. Aprendimos la semana pasada cómo lo que llegó delante del trono de Dios en la ciudad de Nínive no eran sus oraciones, no eran sus ofrendas, no eran sus clamores, no eran sus buenas obras. Lo que llegó delante del trono de Dios para desatar una serie de eventos de salvación fue producto del hecho de que vivían en plena y completa maldad. Y eso nos ayuda porque cada uno de nosotros posiblemente ha sido alcanzado de esa misma forma en momentos donde estábamos mucho más lejos de Dios. Y eso nos trae una buena noticia porque nos hace pensar de que esa persona que amamos y que nosotros lo vemos tan pero tan alejado del Señor, el Señor está desatando sobre él todo ese amor, toda esa bondad, toda esa misericordia y toda esa persecución. Vimos cómo el Señor prepara cosas para sus hijos. La semana pasada cuando nos despedimos nos quedamos pensando en que el Señor había preparado un gran pez para Jonás y al despedirnos la semana pasada le dijimos al Señor que nosotros creíamos que durante esta semana el Señor iba a tener preparado alguna cosa importante para nosotros. Lloramos y nos pusimos de pie y cantamos y confesamos que creíamos eso, que en esta semana que concluye hoy nosotros íbamos a ver que Dios tenía preparado algo para nosotros. Antes de comenzar el servicio, Margie se acercó a mí y me contó cómo ellos habían estado tratando de conseguir una cita para una cosa X durante varios meses. Desde el mes de noviembre habían estado entrando en una página de internet para conseguir una cita y no lo habían logrado. Seguían intentando, no una vez por semana, sino todos los días intentando lograr esa cita y no habían podido conseguir la cita. Y el domingo pasado, Margie nuevamente entró en la computadora, intentó hacer la cita y la cita se logró. Y la persona que necesitaba la cita, que no era Margie, que era un familiar de ella, rápido dijo lo que pedimos ayer, lo que clamamos ayer, que Dios iba a tener algo preparado bueno para nosotros esta semana. ¿Hay alguien que puede decir amén? Y permítame preguntarle, algunos de ustedes que estuvo el sábado pasado con nosotros aquí, ¿usted sintió esta semana que Dios le preparó algo bueno y lo pudo ver y lo pudo disfrutar? ¿Alguien? ¿Alguien? Manos por allá. ¿Dios preparó algo bueno para ti esta semana? ¿Lo viste? ¿Lo disfrutaste? ¿Quién más? ¿Por allí? ¿Alguien siente allá otra mano? ¿Hay más manos por aquí? ¿Otras manos? Bueno, Dios siempre está preparando algo bueno para nosotros. Mi hija se va el martes que viene de regreso para Argentina, ella tiene una deuda conmigo y es que quiere hacer unos pancakes para preparárselos para su papá. Excelente cocinera, muy buena nutricionista, y ella está queriendo antes de que se vaya preparar esos pancakes para su papá. ¿Ustedes entienden lo que quiero compartirles con ustedes? Dios siempre está preparando cosas buenas para nosotros y yo lo hago en nombre de Dios por eso. Entonces, Jonás capítulo 1, verso 17, la última parte dice, Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Tres días y tres noches necesitó Jonás para entender que podía salir del vientre del pez. Quiero que por favor tomen un minuto para imaginarse esto, hacerlo literal y buscar la enseñanza. Jonás cae al agua, el animal se lo traga, pasa por la tráquea, pasa por el tubo digestivo del animal, Jonás cae dentro del vientre del animal, suficientemente grande como para que él quepa en ese lugar. Allí está Jonás, en medio de la oscuridad. El animal sube, el animal baja, el animal corre por entre medio del mar, Jonás golpea contra la derecha, contra la izquierda, Jonás siente que se muere, siente que se asfixia, pero al poco tiempo Jonás logra respirar dentro del vientre de la ballena. Pasan cinco, diez minutos, quince minutos, Jonás piensa que se muere, Jonás piensa que se muere, piensa que lo va a tragar, que algo va a ocurrir, pero no ocurre nada. Con el paso de los minutos se va acostumbrando a que allí respira. Con el paso de los minutos él logra abrir los ojos y contemplar que en la oscuridad los ojos se adaptan a la oscuridad y comienza a ver el lugar donde está. Con los pocos minutos comienza a sentir el mal olor que hay dentro del estómago del animal, donde hay toda materia en descomposición. Con el tiempo Jonás va descubriendo que él creía que se moría de un momento para otro, pero no se muere. Allí en el estómago hay peces en el piso tirados, hay baba, toca con las manos y está la mucosa del estómago del animal. Y encima hay jugos gástricos que son los que destruyen los alimentos. Le comienza a picar el cuerpo. ¡Uy! ¡Qué horrible descripción! Pastor, trabaje para Steven Spielberg. Hago el libro. Pero es una realidad. ¿Cuánto tiempo hubieras demorado en clamar al Señor y pedirle que te saque de esa circunstancia? Jonás necesitó tres días, tres días para tomar la decisión. Durante tres días, durante tres días pensó, analizó, contempló la posibilidad de pedirle a Dios que lo sacara de la situación. Muchos de nosotros, queridos, nos tomamos tiempo para querer salir de la mugre donde estamos. Nos tomamos el tiempo. Pregúnteme usted por qué una persona puede demorar tres días en lugar de pedir automáticamente. No entiendo. No lo comprendo a Jonás. No me comprendo a mí en los años en que demoré, demoré buscarlo al Señor con todo el corazón y pedirle que me sacara de las circunstancias malas de vida que estaba. Tres días. Mientras uno más demora en pedir, las consecuencias se hacen más grandes. La Biblia dice que finalmente fue sacado, que fue expulsado. La pregunta es cómo salió. Déjenme explicarlo de esta manera, a ver si ustedes logran entenderme. Hace un tiempo atrás en una iglesia donde estaba una muchacha que se había patado del Señor cuando era muy jovencita. Regresó. La recibimos con los brazos abiertos. Volvió a servirle al Señor. Y recuerdo el día en que ella se bautizó de nuevo en la iglesia. Ella quiso dar un testimonio. Subió al púlpito con cuatro hijos. Una escalerita de niños. Una escalerita de niños. Y nos presentó a sus hijos. Y entonces ella lloraba porque decía que estaba agradecida a Dios porque el Señor las recibía dentro de su cuerpo nuevamente. Pero también tenía la angustia y el dolor de haber demorado, haber demorado la decisión. Y ella nos contaba, el más chiquito tiene un papá, el del medio tiene otro, el tercero tiene otro y el cuarto tiene otro. Y ella ama a todos sus hijos. Pero ella me contaba, el bochinche que es. Criar una familia en esas condiciones. ¿Me están entendiendo? Y ella me decía, pastor, si yo hubiese tomado mejores decisiones en la vida. Si en lugar de demorar en querer salir del vientre del pez, tres días, tres noches, yo lo hubiese decidido antes. Posiblemente, posiblemente estos hijos hubieran venido, pero serían de un solo esposo. Y mi vida sería mucho más fácil, pero ahora todo es mucho más difícil. En la medida en que más me demoro. En la medida en que más me demoro. Las consecuencias en que salgo del vientre del pez son peores. Las consecuencias. Dice el libro de Jonás, el capítulo 2 dice, entonces, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Después de cuánto? ¿Después de cuánto? Tres días. Tres días. Involqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el cielo del Seol clamé, y oíste mi voz. ¿Desde dónde yo puedo pedir la bendición de Dios? A ver si soy claro. Alguna vez visitando una iglesia, me invitaron para dar un seminario. No me dijeron cuál era el seminario. Yo asumía que era crecimiento de iglesia, alguna cosa. Cuando llegué a la tarde, entonces los líderes de la iglesia se reunieron conmigo, y me dijeron que querían saber mi opinión sobre cuál era la mejor posición para orar. Era un debate que había dentro de la iglesia. ¿El debate cuál era? Pastor, tenemos un grupo de gente que dice que las oraciones a Dios llegan más rápido de rodillas. Otros dicen que de pie llegan igual. Otros dicen que si usted levanta la mano, la oración no llega al cielo. Otros dicen que llega más rápido. Lo que queremos que usted nos diga, ¿cómo llegan más rápido las oraciones? Y yo tenía una experiencia. En 1986, nosotros vivíamos aquí en los Estados Unidos. Nos fuimos a Canadá a visitar a mi cuñado. Teníamos un permiso de trabajo. Consultamos en el consulado americano si podíamos salir y volver a entrar. Me dijeron que sí, que no había ningún problema. Fuimos, pasamos un par de semanas con mi cuñado ahí en Toronto. Todo muy bonito. Cuando volvimos a querer entrar para aquí, quisimos entrar. El que estaba allá adentro dijo, ustedes no pueden cruzar de nuevo para los Estados Unidos. Y le digo, pero si yo tengo visa de trabajo. Y estoy claro. Y pregunté y me dijo, ustedes no entran más. Y me acuerdo como si fuera hoy. Susi le pregunta a la persona que nos detenido, que era una dama. Le dice, ¿y qué hacemos ahora con el auto que compramos allá? Con los muebles que tenemos en la casa. ¿Tienen familia? Le dijo, sí, tengo familia. Pues dígale que los vendan, porque ustedes no vuelven a entrar nunca más a territorio americano. Nosotros dijimos, vamos a apelar a César, como Pablo. Vamos a apelar al consul. Queremos una cita con un consul. Me dijeron, el consul está ocupado. Era como las nueve de la mañana. Lo vamos a esperar. Dicen, va a ser por la tarde, las cuatro o cinco de la tarde. Lo esperamos. Así que nos quedamos esperando al consul. A las nueve de la mañana comenzamos a orar. A las diez descubrí que no me sentía cómodo orando sentado allí. Que yo necesitaba arrodillarme. Pero yo le digo a Susi, si me arrodillo delante de todo este montón de gente, va a decir, ahora no lo dejamos entrar porque está loco. Y cruzando la frontera para el otro lado ya tenemos bastante loco. Uno más no lo queremos. Así que digo, ¿dónde oro? Alvin y yo comencé a orar en el baño al lado del inodoro. Tú puedes orar en cualquier lado, en cualquier circunstancia. Y te puedes comunicar con el Todopoderoso. Amén. Puedes orar a la orilla del inodoro. El asunto es hablar con el Todopoderoso y contarle como tú te hacías. Y a veces orar mal. Porque Jonás ora mal. Mira cómo ora mal. Para mí, ¿no? Usted puede pensar lo que quiera. Dice, en el verso 3 dice, Me echaste en lo profundo de los mares. Yo digo, caradura, ¿quién te echó? Pero, ¿qué sinvergüenza? Dios no lo echó. Ustedes recuerdan la historia. Aquel dijo, yo sé que tengo la culpa, échenme al mar. Lo echó Dios al mar. A veces nosotros oramos mal. Oramos horrible. Oramos totalmente desquiciado de la voluntad de Dios. Y el Señor, en su misericordia, entiende que somos polvo. Alabe al Señor por eso. Me echaste en lo profundo de la mar, dice. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus solas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor Jehová. La realidad del ser humano. Si hiciéramos una entrevista, ¿cuándo nosotros oramos con mayor intensidad? ¿Cuándo tenemos fe o cuando tenemos necesidad? Pregúnteme a mí, cuando yo oraba al lado del inodoro, ¿qué es lo que yo más tenía? Doctor, pregúnteme, ¿qué usted más tenía, pastor? Yo lo que tenía era necesidad. Y usted me dice, pastor, Sí, señor. Cuando yo estaba al lado del inodoro llorando, llorando, yo le pedía al Señor que me abriera una puerta. ¿Y qué es lo que yo tenía? Necesidad. Un grado de fe, un grado de fe tenía, porque si no, no me arrodillaba entre medio de los orines. Pero lo mayor que yo tenía era, ¿qué cosa? Necesidad. ¿Y el Señor lo entiende? ¿El Señor lo entiende? Cuando desfallece nuestra mente, nuestro corazón, cuando ya no encontramos ninguna más oportunidad más en la vida, es cuando nosotros más lo buscamos al Señor. Dice, Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dice el capítulo 3, el verso 1, de estos 48 versículos, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez. Nosotros podríamos hacer una serie de temas de las segundas veces. Y usted podría, junto conmigo, escribir una enorme serie de temas sobre las segundas veces, terceras veces, cuartas veces, quinta veces, sexta veces, séptima, octava, novena, décimas oportunidades que Dios a cada uno de sus hijos da. Y yo alabo el nombre de Dios. Por eso, y por eso yo estoy aquí. Cuando llegó a las cuatro y media de la tarde, cuando llegaron a las cuatro y media de la tarde, la mano del cónsul salió. No salió el cónsul. Yo nunca me olvido. Mira, había una mesa donde los atendían y había una puertita chiquita que se levantaba así. O sea, tú no le veías la cara que estaba del otro lado. Y se abrió la puerta, se abrió la puertita, y habló el cónsul de adentro. Susi, que estaba practicando su iglesia, le explicó lo que había y salió a la mano del cónsul. Ustedes han visto, los más viejos como yo, hay una serie que se llama Los Locos Adams. Si no, les sugiero que lo buscan. Dentro de la familia de Los Locos Adams hay una que dice La Mano Sola. La Mano camina por todos lados, ¿viste? Ese día cuando yo vi, esta es La Mano de Los Locos Adams, dije yo. Porque salió La Mano Sola así. Y me hizo así. Deme los pasaportes. Le dimos los pasaportes y la mano hizo... Y trancó la puerta. Y ahora, ¿qué te queda? Esperar. A ver qué es lo que hace la mano. A ver si la mano tiene cabeza y tiene corazón. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, dice, una ciudad grande en el extremo de tres días de camino. O sea, necesitabas caminar tres días para cubrirla completa la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. Fíjense qué interesante esto. Son solamente siete palabras. No hay nada más que en el mensaje de Jonás para Nínive. Porque Dios le dice, tú vas a decir exactamente lo que yo te mando. No le vas a agregar y no le vas a quitar nada. Dios sabe de qué forma y de qué manera el mensaje de Dios llega mejor al corazón de una persona. En este caso, para salvar una nación completa y salvar más de doscientas mil personas, Dios sabe qué es lo que Jonás tiene que decir. Y le dice, tú vas a decir exactamente lo que yo te mando. ¿Y qué es lo que le vas a decir? Vas a llegar a la puerta de la ciudad, vas a buscar una piedra, te vas a subir allá arriba y le vas a decir a la gente, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Siete palabras, nada más. No tienes que aclarar absolutamente nada. Ustedes se imaginan, pónganse en el lugar de esa gente. Son todos paganos, están vendidos a pecado, no son gente buena. Alguien se para enfrente de ellos y le dice, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruido. ¿Usted le creería? Ahora en la República Dominicana, fue a un lugar a darme un baño de pueblo. ¿Usted sabe lo que es un baño de pueblo? Me llevó un amigo mío, Juan Carlos, me llevó a darme un baño de pueblo. Es un lugar donde venden frutas, verduras, ñames, batatas, hortalizas, todos, ¿viste? Una plaza de mercado, eso mismo. Una plaza de mercado, un baño de pueblo. A la entrada del mercado había un hombre predicando. Camisa y corbata bajo el trópico, con un pequeño parlantito, predicando. Y predicaba, bueno, chicos, estoy por invitarlo para el sitio acá. Predicaba, bueno. Pregúntese cuánta gente se paraba a escucharlo. Nadie. La mayoría de la gente dice, ¿qué cosa? Está loco, está loco. Para muchas personas en diversas circunstancias de la vida, el mensaje de la palabra de Dios puede parecer una locura. Pero hay circunstancias y momentos y maneras en que Dios trabaja en los corazones de la gente. Juan se para y le dice, damas y caballeros, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y miren lo que ocurre. Dice la palabra de Dios, los hombres de Nínive, ¿qué cosa? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicia, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de sus sillas, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicia y se sentó sobre sus cenizas. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y mujeres, bueyas y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron. Los milagros más grandes no son que una persona con la mano seca reciba nuevamente la función de la mano. Los milagros más grandes son que la persona que tiene la mano seca y el corazón seco pueda reverdecer en el nombre de Jesús. Y esos son milagros y los milagros se reciben y no se preguntan. ¿Cuánto tiempo para que esa gente se convirtiera? ¿Cuánto tiempo? Vamos a hacer este ejercicio. Me quedan nueve minutos. Imagínense que fuera cierto, vamos a ponerlo de esta manera, que el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos o no sé cómo se llame, la agencia que más respeto se le tenga diga que de aquí a 40 días se va a ver un cráter aquí en Orlando y nos va a tragar a todos. Repito, haga de cuenta que tenemos una información verídica y dice de aquí a 40 días va a haber un volcán acá, se va a tragar la tierra y se va a comer a Jimmy y a todos nosotros. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Son cuántos días? 40. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Bueno, vamos a empezar a vender, todo el mundo a vender cosas, a hacer una venta de garaje, vamos a vender, porque hay que recuperar la plata. Vamos a vender las cosas, vamos a salir de los autos, vamos a... ¿Quién se iría en el día 39 de Orlando? ¿Eh? Porque, claro, porque te identificaron a ti que este va a ser el primero que te traga a la tierra. Pero hagamos de cuenta, si te quedan 39 días, ¿te irías en el día 39 o podrías esperar? ¿Podría esperar sí o no? Si te dicen que son qué cosas, 40 días. 40 días, tú puedes irte en el día 35 y estás salvo. En el 34, en el 33, en el 32. ¿Me explico? Esa es la capacidad que tiene el ser humano de hacer laxos las decisiones. ¿Entiendes lo que te digo? Nosotros hacemos laxos. Las decisiones, por Dios, las hacemos largas y largas y largas para tomarlas. A ver. Yo visitaba a un muchacho con sida en el hospital. Se estaba muriendo. Yo le animé a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Me dijo, pastor, déjeme pensarlo. Lo visité un mes después. Cada vez estaba más seco y más muriéndose. Le dije, flaco, le digo, vamos a aceptar a Jesús. Voy a ungir que el Señor te perdona tus pecados. Me dice, déjeme pensarlo. Lo visité tres veces. Las tres veces me dijo, estoy pensándolo. La cuarta vez que lo fui a ver, estaba solo en aislamiento. Y entré a ver. La enfermera me dijo, pastor, estén al cuarto. Yo fui al cuarto, miré por la ventana de cristal, porque tienes que poner. Le digo, mira, ese no es el muchacho. Volví a la sala. Ese no es el muchacho. Me dice, no, pastor, ese es él. Le digo, no puede ser. Ese no es el muchacho. Yo lo conozco. La enfermera vino conmigo. Me dice, pastor, lo que pasa es que la enfermedad. Y entré a mirarlo. Yo nunca he visto una cosa más horrible que eso. Los labios se habían ido todos para adentro. Se había salido la caja de diente para afuera. Los ojos estaban metidos. Una cosa, pero era monstruo. Y todavía respiraba, viejo. Todavía respiraba. Y me arrodillé al lado de él y le agarré la mano. La mano de un cadáver. La mano de un cadáver. Y me puse a orar por él y le dije, Señor, si este muchacho me escucha, que me apriete la mano. Aceptándote como tu señor y salvador. Yo todavía siento en mi corazón que quizás él me aprieta la mano. Pero no lo sé. Me voy a enterar en la eternidad. Pero ese muchacho le dio a largas a tomar la... ¿Usted me explica lo que quiere decirle? ¿Me entiende? Nosotros vamos a largar las decisiones importantes en la vida. Yo no sé qué fue del alma de ese muchacho. Lo que yo sé es que esta gente automáticamente reciben la sentencia, cambian su estilo de vida y se convierten al Señor. Y eso se llama obra del Espíritu Santo en la vida y en el corazón de la gente. Pero ahora déjenme mostrarles lo más triste de esta historia. Capítulo 4 y termina. Dice, Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Si usted recuerda la semana pasada con este tema, yo les dije que el problema nuestro como cristiano no es lo que no sabemos. Nuestro problema es lo que sabemos. Y la utilidad que le damos a lo que sabemos. Jonás sabía lo que era Dios. Dice, Dios es como bueno, grande en misericordia. Jonás sabía lo suficiente para accesar la eternidad. Pero tiene en su corazón algo horrible. Ahora pues, oh Jehová dice, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. Subraya en la última parte del verso 5 hasta ver qué acontecía en la ciudad. Miren lo que hace este individuo. Sale de la ciudad que se ha arrepentido y busca una montaña donde sentarse. Arma unos cuantos palos y allí capaz que en el camino se compre una botella de jugo, un pedazo de pan, un sándwich de milanesa, alguna cosa así. Y se la lleva a la montaña. ¿Y qué es lo que hace allí? Allí va y se sienta. Mirando hacia dónde. Hacia la ciudad. Porque él tiene esperanza de qué. Sabe que Dios es bueno, pero también sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Dice, esta decisión de esta gente no va a durar mucho tiempo. Don Pancho, que es el que tiene el lugar que venden droga, va a volver a vender droga. Pasó mañana. Y Doña Marta, que tiene la casa de prostitución, que soltó a todas las prostitutas, las va a traer de vuelta muy pronto. Así que esto no va a cambiar. El que es malo, es malo. Lo único que yo tengo que esperar es sentarme aquí en primer, a plana, en el mejor de los lugares, en el mejor de los palcos, porque sé que en dos o tres días va a caer fuego de cielo y lo va a quemar a todos y yo voy a estar feliz y contento. Oigan, escúchenme. No se los de conmigo. ¿Alguna vez has sentido un poquito de felicidad? Cuando a alguien le va mal, te lo voy a poner más claro. En una iglesia nosotros teníamos un grupo de gente, una familia que le llamaban la Sagrada Familia. Así le llamaban. Yo no se lo puse el nombre. Cuando yo llegué ya lo tenía. Es peyorativo. Todos los chicos cantaban en el coro, los chicos eran directores del Club de Conquistadores, los chicos hacían todo, 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 todo en la iglesia. Un día una de ellas se quedó en cinta. No se te pasó nunca por la mente y no era que eran tan santos. No era que eran tan buenos. No, sabía yo que algo iba a pasar. ¿Usted entiende lo que es la raíz de maldad que nosotros llevamos dentro? Esos chicos que tú los veías antes y que los tuyos no subían y ellos ocupaban el espacio. Ahora que ella tiene el problema y dice, oye, qué pena, ¿no? Pero por dentro tenés esa cosita y dice, como un dejo de alegría por la miseria de las otras personas. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo y de Jesús? Pero Dios es tan bueno. Dice el verso 6 y preparó Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Piense. Jonás, lo que ha puesto son cuatro o cinco palos. Un calor viejo, un calorón terrible. Nadie lo mandó a estar ahí. Podría estar en la casa del rey con aire acondicionado. Pero está ahí. Tirado en el piso, abre los ojos y ve que una plantita nace. Y dice, mira, una plantita. Se vuelve a dormir. A los cinco minutos se despierta y la planta está grandota así. Y dice, ¿esto qué es lo que? Esto es del diablo. Porque una planta no crece en cinco minutos. Diez minutos, quince, vuelve a abrir los ojos y la planta está grandota así. Y al rato, la planta creció grande y se enredó en los palos que él puso y te manda un aire acondicionado de Jehová de los ejércitos. Y Jonás como que dice, ¿sí qué? Se alegro. Dios sigue trabajando ¿con quién? Dios sigue trabajando con mi corazón. Que soy malo. ¿Entienden, mija? Que me alegro de la desgracia de otras personas. Pero Dios sigue trabajando conmigo. Crece la calabacera. Me da el fresco. Pero como Dios quiere enseñar dice que al otro día el Señor no solamente mandó la calabacera sino que mandó, ¿qué? Un gusano. Y así como había crecido la calabacera de un momento para otro el gusano que tenía una panza así se la comió toda y se quedó sin nada. Y Jonás se enoja y maldice. Pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás tanto te enoja por la calabacera y él respondió mucho me enojo hasta la muerte me enojo estoy furioso rabioso estoy. Y dijo el Señor tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú ni tú la hiciste crecer que en espacios de la noche nació y en espacios de otra noche pereció y no tendré yo piedad en Níneve aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás amaste la calabacera la calabacera es una planta no es una vida no es una vida la calabacera no importa que muera la calabacera la planta no importa que muera dice tú te apesadumbraste por esto no hiciste nada ¿cómo tú crees Jonás que mi corazón no me duele por la gente de Níneve hay un montón de viejos ahí en Níneve que no han tenido la oportunidad de discernir entre Dios y no Dios son mis hijos yo soplé aliento de vida en ellos hay hay gente mala pero que no ha tenido la oportunidad de tomar buenas decisiones han hecho cosas horribles pero son son mis hijos los amo y hay hasta animalitos que son también ¿qué? creación mía creación mía querido del cielo el Señor el Señor le ama a usted de una manera incalculable incalculable ama a tus hijos mis hijos nuestros hijos nuestra gente querida de una manera que nosotros no entendemos somos el objeto total y completo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario escribí un par de cosas aquí los chicos nos van a cantar algo pero quiero que los recuerden Dios preparó la tormenta para Jonás Dios preparó el pez Dios preparó la calabacera Dios preparó el gusano Dios preparó el viento solano las peores tormentas de nuestra vida muchas veces son preparadas por el Señor pero con el ánimo de que de salvar y redimir Dios preparó el pez una circunstancia que nos traga en la vida que nos consume Dios preparó Dios preparó la calabacera Dios preparó el viento Dios preparó el gusano Dios está preparando todos los días algo bueno para nosotros y yo alabo el nombre de Dios por eso